Música Lunes 3 de mayo de 2021 Iniciamos el programa informativo Bovisión al Sur para los cantones Girón y Santa Isabel Le damos la bienvenida a todos ustedes y a su vez nuestro agradecimiento por su grata sintonía de cada lunes y jueves al informativo Bo Regional Este servicio noticioso está conformado por materiales clasificados como I informativos o de opinión F formativos educativos y culturales y P publicitarios Todos ellos categorizados como A aptos para todo público Les invitamos a participar llamándonos al programa en vivo que se transmite el lunes desde las 19 horas de Ecuador La línea 2275573 está a su completa disposición Envíenos también sus mensajes de WhatsApp al 099 99 0099 o al 098 488 6690 Agradecemos también los comentarios, fotos, videos, audios que nos envían a nuestras redes sociales en Facebook Twitter, Instagram, YouTube y ahora también en Telegram Búsquenos como arrobaachiras.es y suscríbase a nuestro canal de noticias Achiras Girón Les recordamos que también estamos en vivo a través de redes sociales en Facebook de Achiras Así llegamos a cualquier parte del planeta A quienes nos siguen por internet les pedimos compartir este espacio para que más personas puedan acceder a las informaciones Y gracias al gentil auspicio del mejor sistema de internet y televisión por fibra óptica Ahora con ultra velocidad pasamos a revisar los principales titulares que hicieron noticia esta semana en los dos cantones Empleados de la EMAIC fueron vacunados contra la COVID-19 En Cañar se localiza a la persona que se reportó desaparecida en San Gerardo Docentes del Distrito de Educación 01-D03 recibieron la primera dosis de la vacuna contra la COVID-19 Desde hoy lunes se hizo efectivo el incremento del transporte intercantonal e interprovincial El incremento del precio Segunda semana de confinamiento total se desarrolló sin novedades en Girón El Centro de Formación Artesanal Santa Isabel recibió formalmente la autorización para su funcionamiento En Girón se mantienen 28 casos activos de COVID-19 según el COE cantonal Diabetes y COVID-19 El doctor Esteban Lucero analiza y da recomendaciones El presidente de la UNE Provincial de la SUAI habló sobre las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Se comunica a los usuarios de Girón y Chabelo TV que eviten la suspensión del servicio Recuerden cancelar las facturas a tiempo, mes a mes Bueno, estas y las otras informaciones las estaremos desarrollando en el transcurso de este subespacio informativo Manténgase en nuestra sintonía En los últimos siete días varios ciudadanos obliundos o domiciliados en Girón han perdido la vida Nos solidarizamos con los familiares y lamentamos estas pérdidas El 28 de abril dejó de existir quien en vida fue la señora María Fidelia Miranda Vallejo El 1 de mayo el señor Manuel Ricardo Coronel Patiño El 1 de mayo también descansó en paz la señora Gladys Yolanda Chimboquito Y hoy, lunes 3 de mayo, el señor Armando Nicolás Avendaño Nos solidarizamos con sus familiares, amigos y población en general por estos decesos Que descansen en paz Aquí aclaramos algo, los nombres que constan no representan el total de personas fallecidas Sino de quienes nos notifican a nosotros como medio de comunicación Para hacer conocer a la población a través de los mismos Por el gentil auspicio de Carasto, Jama y Biela les presentamos las farmacias de turno Hasta las 6 horas del 8 de mayo en Girón Farmacia Noemí Localizado en la calle Eloy Alfaro y Antonio Flor Teléfono 227-6020 En Santa Isabel Farmacia Micaela en la vía Girón Pasaje Teléfono 226-21-93 En San Fernando Medical Care Pharmacy Orellana En la Simón Bolívar 13-2 y Manuel J. Calle Teléfono 227-93-78 Y no olvide que en Carasto, Jama y Biela ofrecemos el servicio de domicilio El servicio a domicilio para que desde la comodidad y seguridad de su hogar se deleite Contáctese al número que aparece al pie de su pantalla Carasto, Jama y Biela Sin mayores novedades, se cumplió el segundo fin de semana con confinamiento total en Girón Así lo informó la comisaria Joana Ormaza De la misma forma, en las dos parroquias jironenses Dio a conocer el teniente político de San Gerardo, Marcelo Brito Quien actualmente cumple funciones en las dos parroquias por licencia de la titular en la asunción Sin embargo, hay algo que preocupa a la autoridad Y es el alto número de personas que se anclan o que visitan quintas vacacionales en Yunguilla durante el confinamiento Veamos Un nuevo confinamiento total vivimos del reciente fin de semana en 16 provincias del Ecuador Debido al incremento de casos de COVID-19 Y la dificultad que esto implica a los organismos de salud para brindar la atención médica No hay espacios en los hospitales públicos y tampoco en los centros privados Las calles están vacías Son muy pocas las personas que transitan por la ciudad Las aves no tienen que temer El trinar se escucha claramente en los espacios verdes, árboles y postes El flujo por la avenida Cuenca Girón Pasaje se redujo notablemente Los semáforos están prendidos pero casi son inservibles Tan solo vehículos autorizados pasan El peaje hacia el Cantón San Fernando El parador turístico de El Chorro y más sectores se ha inhabilitado Por las vías es escaso el transporte Hasta en el día del trabajo Los empleados que realizan actividades de limpieza de la ciudad laboraron Dicen que hay menos basura en las calles porque las personas Todas están encerradas No hay comercios abiertos, solamente algunos permitidos como las farmacias Es domingo, día de feria en Girón Y en circunstancias normales debería existir amplia presencia de gente Pero no es así Operativos realizados en la noche del sábado No dieron mayores inconvenientes según el reporte de la comisaria Joana Ormaza Estos fueron los resultados 30 vehículos revisados por las Fuerzas Armadas La Comisión de Tránsito del Ecuador retuvo un vehículo sin documentación 25 personas fueron revisadas en el sistema de la Policía Nacional Los conductores contaban con documentación habilitante Sí, estamos realizando operativos desde el día viernes Desde las 7 de la noche En el límite de Girón y Santa Isabel Es decir, a la altura del kilómetro 59 Hemos tenido la colaboración de varias instituciones Como es las Fuerzas Armadas La CTE, Policía Nacional Jefatura Política de Santa Isabel La Comisaría también Y Tenientes Políticos En la parroquia San Gerardo tampoco se registraron inconvenientes Al igual que en la Asunción Sí nos están dando cumplimiento Que es lo importante Esperamos que siga así la gente Aquí igual Hemos tenido un gran apoyo De la comunidad De la Asunción De San Gerardo Hemos verificado De que cumplan con Con los protocolos de bioseguridad Igual canchas por allá Públicas y privadas De que no existan fiestas Igual que En el sector de Lenta Sin embargo Concluido el toque de queda El lunes a partir de las 5 de la mañana El tráfico desde y hacia la ciudad de Cuenca Se incrementó de una manera inusual Salimos de un punto Importante de aglomeración Y sin embargo La gente provoca En otras zonas Como son estos valles Vacacionales Como es el valle de Yunguilla La gente Realmente viene acá A darse un relax Como lo decimos Vamos a darles a conocer Los datos Que nos proporcionan Desde el COE Cantonal de Girón Referentes a los casos De COVID-19 Actualizados al 3 de mayo Después de varios días En que no se había emitido Algún pronunciamiento Tenemos este reporte Se manifiesta Que existen 378 Total de casos positivos Mediante la prueba PCR En el Cantón Girón De los cuales 28 casos Están activos 329 Son casos Recuperados 55 Personas Están dentro Del cerco Epidemiológico 21 personas Han fallecido Con COVID-19 Y 7 Probablemente También Fallecieron Por el COVID-19 En total Reiteramos Entonces Son 28 casos Positivos Activos En el Cantón Girón Dentro de las Declaraciones Que el COE Manifiesta Dice Asciende A 21 El número De fallecidos Con COVID-19 Y a 7 Los probables Fallecidos Con COVID-19 Dentro De El Cantón Las estadísticas Registradas Responden A la información Aportada Por el Ministerio De Salud Pública Y a datos Reportados De manera Particular Y también Nosotros Les tenemos Datos Referentes A las personas Fallecidas Actualizadas A este mes En este mes Que Al mes de abril Perdón En el mes de abril En el Cantón Girón Se reportaron 17 Perdón 15 Personas Fallecidas 10 hombres 5 mujeres La diferencia También la vamos a conocer Con años anteriores En el mes de abril Del año 2000 19 Hubieron 4 personas Fallecidas En Girón En el mes de abril Del año 2020 También El dato Era de 4 personas Fallecidas En el Cantón Girón Es decir A la fecha En el Cantón Girón En el mes de abril En el año 2021 Existieron 15 personas Un alto número Comparado con los dos años anteriores Y si comparamos Los cuatro primeros meses Del año 2019 En el año 2019 Existieron En los cuatro primeros meses 16 personas fallecidas En los cuatro primeros meses Del año 2020 El número Ascendió A 25 Pero ahora En este año 2021 En los cuatro primeros meses El número De fallecidos Ya llega A los 50 Y cuatro Decesos En el Cantón Girón Alto el número De personas fallecidas Vamos A continuar Y en la unidad educativa Santa Isabel El primero de mayo Se desarrolló La vacunación De la primera dosis Contra el COVID-19 A un aproximado De 600 docentes Del distrito de educación 01-D03 Que comprende Los cantones De Girón Santa Isabel Pucará Y San Fernando Las autoridades De salud Prefirieron No lindar Detalles Sobre el tema Por su parte Los docentes Inoculados Se mostraron Satisfechos Y agradecidos Por el proceso El sábado Primero de mayo En las instalaciones De la unidad educativa Santa Isabel Se desarrolló La vacunación De la primera dosis Contra el COVID-19 A un aproximado De 600 docentes Del distrito De educación 01-D03 Que comprende Los cantones De Girón Santa Isabel Pucará Y San Fernando Las autoridades De salud Prefirieron No brindar Detalles Sobre este proceso Por su parte Los representantes De la UNED La SUA Estuvieron presentes En esta jornada Quienes apoyaron En temas De logística Y alimentación Al personal médico El día de hoy Precisamente Estamos visitando Este cantón Por el proceso De vacunación Que tiene El ministerio De salud Para con los Compañeros Docentes Y pues Como Unión Nacional De Educadores Lo que estamos Ayudando Es en la parte De la logística En el proceso De la alimentación A los servidores públicos Que en este caso La brigada médica La brigada De la coordinación De educación La brigada También De la municipalidad Con la alimentación El refrigerio En esas condiciones De lo que tenemos El número De aproximadamente 600 docentes Pese a que Son un poquito Más de docentes Sin embargo Las condiciones De salud También De algunos docentes Hace que El proceso De vacunación De ellos Se postergue Pero esperamos Que efectivamente Se vaya completando Con el 100% De docentes Y felicitamos El proceso De vacunación Obviamente Un proceso Importante Pero diría yo Tardío Hay un retraso Frente a Incluso Países de América Latina Que ya Cuentan en este momento Con el 80% Del sector Poblacional Vacunado Inmunizado Varios de los docentes Inoculados Se mostraron satisfechos Y agradecidos Con este proceso A pesar de que Muchos de ellos Tuvieron que viajar De otros cantones Para acceder A esta primera dosis De vacunación En el caso mío Vengo del cantón Pasaje De la provincia De Loro Estamos hablando Cerca de unas Dos horas Para trasladarnos Acá Un poquito Para los compañeros Que viven más lejos Un poquito Delicado Pero En lo que es El proceso Normal Me encuentro Satisfecho Con todo el proceso Y la vacunación El proceso de vacunación Bueno Con mucha organización Muy buena No hemos tenido Que esperar mucho tiempo Para esperar la vacuna Nos han dado Mucha ayuda Los señores Médicos Supongo que Están todos médicos Enfermeros Y me parece Que está muy bien Se ha habido Mucha organización De parte de la persona Que está encargada En la vacunación Esperemos que Siquiera los docentes Que estamos recibiendo Las vacunas Podamos regresar A trabajar aquí En la institución Y también Con nuestros estudiantes Que ya extrañamos mucho Con esperanza Con esperanza De que Algo mejor viene Y con esperanza De que vamos a regresar A trabajar con los chicos Hemos venido Hemos venido Por grupos Hemos venido Por parte Nuestro colegio Le corresponde Desde 11 de la mañana A 1 de la tarde Me parece Y nada Pues esperando Que funcione No solamente Estas vacunas Sean para nosotros Como docentes Sino sea Para toda la población Los estudiantes Y demás personas Sí Sí Justamente Ahora que Están dando La primera vacuna Nos dieron un certificado El cual debemos Venir el día 29 Supongo yo Que con los mismos horarios Que nos dieron hoy O tenemos que esperar Pues algún correo En donde se notifique A la institución El horario Y el día El día que ya le indique ahora El horario Tienen que indicarnos Hacemos una pausa publicitaria No se vayan Ya regresamos enseguida Él es José Ha tenido fiebre Tos Y dolor de garganta Siguió con sus actividades diarias Sin buscar atención médica Él tiene coronavirus Y no tomó las medidas de precaución Infectó a su familia A sus amigos A sus compañeros de trabajo A quienes van con él en el bus En la tienda Y a todas las personas a su alrededor Y ellos a su vez Propagarán el virus Ella es María Presentó síntomas de coronavirus Y buscó atención médica Sigue los consejos recomendados Y así protege su vida La de sus seres queridos Evita la propagación Y aumenta sus probabilidades De retomar su vida normal Pedro no tiene síntomas de coronavirus Y respeta las medidas de salud Aconsejadas por el gobierno Como quedarse en casa Salir solamente para comprar comida O medicinas Así protege su vida Y a su familia Sé como María y Pedro Protege tu vida Y la de los demás No lo olvides Lávate las manos Con frecuencia Mantén una distancia De dos metros Con otras personas Pero sobre todo Quédate en casa Sembramos futuro Él es Néstor Arevalo Y este es el proyecto Loma Larga Néstor empezó aquí desde adolescente Aprendió a amar su trabajo A respetar la naturaleza Y a cuidar el agua Hoy es técnico de la granja Y del vivero del proyecto Sin exageración podemos decir Que sus manos han sembrado Cuidado y protegido Miles de árboles originarios Gracias al trabajo estable Pudo prosperar Construir su casa Y vivir con tranquilidad En la comunidad que ama Néstor sabe de recirculación del agua Suelos Reforestación Y temas bióticos Pero sobre todo El valor de la tolerancia Y la paciencia Nada le quita la sonrisa Porque quien sabe Que está haciendo lo correcto No pierde jamás el buen ánimo Minería para la gente Y la velocidad de GONET Es tan rápida como este comercial GONET El mejor internet GONETate ¿Cuánto cuesta? Mira para ti mamita 100 dólares nada más cuesta Un solo pago Y nada más Jura, jura Te lo juro paisana Vas a tener acceso a 200 canales Y esto te va a servir A ver, dame, dame Para ver todas tus novelas Alto, alto, alto No te dejes de estafar Estos equipos dejan de funcionar Al poco tiempo Y pierdes tu dinero No le hagas caso a este sabido Alto No seas parte de la piratería Contrata este servicio Con empresas autorizadas Este es un mensaje De la agencia de regulación Y control de las telecomunicaciones Arcotel Y la velocidad de GONET Es tan rápida como este comercial GONET El mejor internet GONETate Continuamos informando Mediante boletín de prensa La empresa pública Enmaí GP Informa que El pasado 29 de abril de 2021 Posterior a las constantes peticiones Realizadas en meses previos Finalmente El personal operativo Y administrativo De los cuatro cantones Que conforman La EMAIC-EP Recibió la primera dosis De la vacuna AstraZeneca El proceso de vacunación Se realizó En las inmediaciones De la unidad educativa Santa Isabel Dice el comunicado Y continúa manifestando Que la gestión De las mismas Fue realizada Por los señores alcaldes Señor Ernesto Guerrero Presidente del directorio Y alcalde del cantón Santa Isabel Licenciado Claudio Rojo Alcalde del cantón San Fernando Ingeniero Patricio Maldonato Alcalde del cantón Y señor José Miguel Lujca Alcalde del cantón Jirón Conjuntamente Con el doctor Marco Orellana Director distrital De salud Los trabajadores Se mostraron Agradecidos Ya que durante El último año De manera ininterrumpida Han realizado La prestación Del servicio De aseo Y recolección De residuos Fólidos Comunes Y biopeligrosos En los cantones Santa Isabel San Fernando Jirón Y Nabón Exponiéndose Día a día Al contagio Con el COVID-19 La aplicación De la segunda dosis Está planificada Para el próximo 27 de mayo Concluye El comunicado Enviado Desde la EMAIC Atención A estos Clasificados Vendo Ford Explorer 4x4 Año 2002 Automático Papeles al día Interesados Contactarse Al número 099 527 93 91 El costo Es 9300 Dólares Negociables Y también Les damos A conocer Que Departamento En venta Ubicado En la calle Santa María Y Avenida De los Conquistadores En el sector De la avenida Loja Y Don Bosco En Cuenca En el tercer piso Alto del condominio Santa María Además de una Hermosa vista Está en un sector Residencial Dotado de todos Los servicios Y comodidades Del mundo Moderno Tiene Un garage Sala Comedor Cocina Lavandería Y tres dormitorios Interesados Contactarse Al número 098 488 66 88 Precio Es de 110 mil Dólares Eventos Y exclusividades De Magal y Vallejo Nos comunica Que a partir de hoy 3 de mayo Están festejando A mamá Ofrece una amplia Gama de hermosos Y coloridos Arreglos florales Y frutales Adicional Cuenta con todas Las normas De bioseguridad Y el servicio A domicilio En Jirón San Fernando Santa Isabel Y Cuenca Contáctenos Al número 099 845 3603 En su página De Facebook O visítenos En la 3 de noviembre 514 Frente Al Manjar En Jirón Y recuerde Que para quienes Viven fuera del país Pueden realizar Sus pagos Mediante Paypal Giros O transferencias El presidente Del barrio 26 de marzo Señor Manolo Oliveros Invita a los vecinos Y a toda la comunidad A la misa De la Virgen Santísima Que se desarrollará Este próximo día Sábado Por la situación De las restricciones Será en forma virtual Y como todos los sábados Se transmitirá Por la señal De televisión Por cable Visión al sur Y a cheras Vamos a nuestra Sección de entrevistas El médico Diabetólogo Y nutricionista Esteban Lucero Analiza la enfermedad De la diabetes Y sus repercusiones Frente a la COVID-19 Dice que el riesgo Es mayor En los pacientes Que no llevan Un adecuado control De su enfermedad El galeno En base a sus conocimientos Expone los riesgos Complicaciones Cuidados Recomendaciones Y además Se refiere A la vacunación Más que todo Hablando de pandemia COVID-19 Sabemos que es un virus Que lamentablemente Hasta ahora Sigue cobrando vidas Las mutaciones Del virus Todavía es Un poco más Alarmante Sobre todo En la población Jóven Que está causando Más que morbilidad Ya mortalidad Y en cuanto La asociación De este virus Con la diabetes Independientemente Si es diabetes Mejitus tipo 1 O diabetes Mejitus tipo 2 Está aumentando Las tasas De mortalidad Ya hay estudios Demostrados A nivel En Estados Unidos Y en Europa Que dice que los pacientes Que tienen diabetes Tienen el doble De riesgo De fallecer Por COVID Comparado Con los pacientes Sin diabetes Incluso Está demostrado Que en dos grupos Con pacientes Con diabetes Las personas Que tienen Un mal control De la diabetes También tienen Un desenlace Fatal Comparado Con los pacientes Que tienen diabetes Pero con Un buen control Entonces En la parte De diabetes Si es alarmante Ese estado De mortalidad Por COVID 19 Ahora Es muy importante Esto en los pacientes Con diabetes Porque Así haya tenido Un mal control Metabólico Por meses O por años Estamos a tiempo De empezar A corregir La diabetes De empezar A corregir La glicemia No importa Lo que pasó Hace 10 o 15 años Con diabetes Es el momento Ahora De controlarnos Muy bien Con el estilo De vida Con los medicamentos Ya sean Hipoglicemiantes orales O ya sea insulina Pero la clave Es ahora Es a tiempo Si Tenemos tiempo De controlar El azúcar Hasta que la población Tenga la oportunidad De vacunarse Entonces Ese es el consejo Si Si Tienen que tener Mucho más cuidado ¿Por qué razón? Porque la diabetes Tiene que ser Un buen estilo de vida Es decir Tienen que tener Una buena alimentación Punto número uno Actividad física Y obviamente Los medicamentos El hecho De mantenernos Encerrados Si Disminuimos La actividad física Y también No tenemos A veces La oportunidad De tener Los alimentos Necesarios Para una correcta Alimentación Entonces Terminemos siendo Vulnerables El consejo Es el siguiente Si a usted Le gusta hacer ejercicio Le gusta caminar Le gusta trotar Puede salir Pero con las normas De bioseguridad Con su mascarilla Evitando espacios Congestionados Entonces Si puede salir Porque esta actividad física Va a ayudar A controlar el azúcar Y en cuanto Los alimentos Tenemos una gran variedad De hortalizas Verduras Que podemos elegir En vez de los Enlatados O harinas Ya procesadas Entonces Esos dos consejos Son bastante claves Y En cuanto A los controles Los medicamentos Y con su especialista Con el diabetólogo No tenga miedo De ir a la consulta Puede ir a la consulta Siempre que tenga Repito Las normas De bioseguridad Su Su alcohol Si Su mascarilla Y no hay ningún Riesgo Aumentado De contagiarse Por coronavirus Las personas Con diabetes Es un grupo Vulnerable ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la hiperglicemia Le pone a un paciente Un estado De inmunocompetencia O sea Bajan las defensas Por lo tanto Está dentro De los pacientes Que tienen que vacunarse Junto con las personas Con sobrepeso Obesidad Cáncer O que estén Utilizando Medicamentos Como quimioterapia O corticoesteroides Entonces Si Son un grupo Privilegiado Digamos Por el riesgo De mortalidad Como lo había explicado Anteriormente Lamentablemente No tenemos Un Digamos Un Un régimen Donde que podamos Tener vigente Que todos los pacientes Con diabetes Se vacunen Porque no tenemos Un escasez de vacunas Entonces lamentablemente No tenemos Esa prioridad En este tipo De pacientes Si Si Hemos tenido Pacientes Con COVID Con diabetes Mejitus Sobre todo Lamentablemente Hay personas Que tienen diabetes Controlada Pero cuando les da COVID La diabetes Empieza a descontrolarse Y cuando se descontrola Empieza La enfermedad A ser mucho Más agresiva Entonces Gracias a Dios Hemos tenido Algunos casos Si Graves Y otros casos No tan graves Que han podido salir Por lo tanto Nadie está Exento De 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 no padecer La De padecer Digamos COVID Algo muy importante Si Las personas Adultas mayores Con diabetes Necesitan El apoyo De los familiares Para que siga Chequeándose Por el médico De cabecera Ya sea su Diabetólogo O médico general O endocrinólogo Por lo tanto Como son personas Adultas mayores Hago un llamado De atención A la población Para que le ayude A esos pacientes O familiares A acudir a su médico Para controlar Muy bien el azúcar Y no quedarse en casa Por miedo A contagiarse Porque el hecho De quedarse en casa Y no acudar Donde el médico Hace que aumente La hiperglicemia Y eso Le pone En un estado De vulnerabilidad Como lo hablo Continuamos informando Y agradecemos a todas las personas Que se encuentran En sintonía Tanto a través De Visión al Sur En los cantones Girón y Santa Isabel Como también Fuera del país A través de Achiras.net Punto ese Y sus redes sociales Atención a este servicio social En el bus De la cooperativa De transportes Girón En el trayecto Desde Santa Marianita A este centro cantonal Aproximadamente A las 11 horas Se extraviaron Los documentos De Gladys Chucky Quien haya encontrado Se ruega Comunicar Al 098-105-3683 Se ofrece Una gratificación El sistema De cobro Por el servicio De recolección De basura En Girón Y los otros Tres cantones Que conforman La mancomunidad Del río Jubones Se calcula Actualmente En base Al consumo Eléctrico Concejales De Girón Meses atrás Habrían presentado Propuestas alejadas De este cálculo Pero Al parecer No han dado resultados Ni han sido consideradas Sus propuestas Por su parte El gerente De la empresa El ingeniero Johnny Ayora Ha manifestado Que se maneja Una propuesta De reforma A la actual ordenanza Pero se basa En un consumo Eléctrico Pero de una manera Más justa Manifestó Y con ciertos cambios Que benefician A varios De los usuarios Además Manifestó El gerente Que se están dando A conocer Esta propuesta En los consejos Cantonales En los cuatro consejos Cantonales Hemos mantenido Un diálogo Con un usuario Y un concejal Del cantón San Fernando Quienes manifiestan Lo siguiente Respecto a este tema Yo creo Que estamos Totalmente Abandonados Yo soy dueño De Casa Grande Aquí en San Fernando Pero nos están cobrando De la energía eléctrica Demasiado elevada Que ni siquiera Nosotros estamos Abriendo El restaurante Ni siquiera Producimos basura Porque está cerrado O sea Es una basura Prácticamente normal De una vivienda Común y corriente Es más Yo ni siquiera Entre los días De la semana Nosotros no abrimos El restaurante Debido a la pandemia Debido a todo lo que El confinamiento Que ahora Nos ha puesto La nueva ley Del gobierno No sé De que nos pueden Estar cobrando La misma cantidad De dinero Y a más de eso De la luz De la energía eléctrica Demasiado elevada El costo Nosotros no hemos Llegado a ningún diálogo No podemos conversar Con el alcalde Nosotros Desde el inicio Hace tiempos Conformamos Una junta cívica El cual Pensábamos Nosotros tener Un contacto Con él Un acercamiento Pero nunca Nos dio La apertura Siempre fuimos Juzgados Como opositores Se tuvo conocimiento Ya más de un año De este tema Se pidió Incluso Una actualización De la base De datos Que se hizo En aquel tiempo Con el gerente Actual Incluso Con el gerente Actual Se hizo Una demostración De cómo Se estaba cobrando Ahorita La recolección De basura Que no tenía Nada que ver Con la realidad Que es el consumo De energía Pero sabemos Que hasta la fecha No se ha hecho Nada de eso Más bien Como ya entramos En tema Pandemia Y todo esto Se volvió A tomar Como base La ordenanza Original Que tenían Que el cobro Era en relación Al consumo Eléctrico Porque Como le comentaba Hace un año La intención Era ya dejar De depender Del consumo Eléctrico Pero hasta ahora No se ha cambiado Aquí en el consejo Cantonal de San Fernando No tenemos Conocimiento De ninguna propuesta De cambio O se forma La ordenanza Más bien Tengo una invitación Del consejo Cantonal de Girón Para el viernes 7 de mayo Tener una reunión En el municipio Entiendo que en Girón Para poder tratar Sobre este asunto Hace un año Era la propuesta Justamente hacer Partir de la base De datos Que ellos tienen Porque tienen Incluso Nos hablaban De un historial De pago Pero no era justo Porque había A lo mejor usuarios Que por poner un ejemplo Siempre han pagado 40, 50 dólares Mensuales De recolección De basura Lo cual es un valor Bien alto Ellos decían Por en cambio Ellos ya tienen El historial Entonces querían Mantenerse en eso Y no nos parece justo No debe ser No debe ser O de acuerdo De acuerdo a un consumo O de acuerdo Así se puede hacer Incluso una valoración Del tanto De basura Que se está ocupando Porque incluso Hay sectores De fuera No urbanos Que no No reciben el servicio Pero como tienen Un medidor Están en la obligación De pagar Fue un consenso La verdad Que no No estamos de acuerdo Con cómo se está Cobrando hacia el cantón E incluso hablábamos Con otros cantones Incluso se habló También con Hubo una reunión Hace un año También en Girón Que también no estábamos De acuerdo Cómo se está cobrando Esto de la recolección De la basura Les damos lectura A una información A una nota Que la tomamos De diario El Mercurio Del 30 de abril La queja de familias Que viven en Tarque Y la adjudicación Del contrato Para la construcción Del corredor Vial Cumbre Cuenca Sogues Biblián Volvió a poner En discusión Asuntos de la obra Con la cual Se pretende Mejorar el acceso Sur de la ciudad La tensión mediática Empezó hace unos días Cuando se supo Que la empresa Hidalgo E Hidalgo Recibió El pasado 16 de marzo La adjudicación Del contrato Para la construcción De la nueva vía Que conectará La parroquia Cumbre Con la autopista Cuenca A Sogues Biblián Desde el asambleísta Electo Fernando Villavicencio Hasta un grupo De personas lideradas Por Sebastián Ceballos Subdirector nacional De Unión Popular Rechazaron la decisión Tomada por el Ministerio De Transportes Y Obras Públicas Entre comillas Estamos trabajando En una carta Para entregarla Al presidente Moreno Y al presidente electo El alcalde Y al gobierno provincial Para que no se entregue La concesión Mientras no haya Una correcta socialización Dijo Ceballos A El Mercurio A la negativa De la construcción De la vía Se sumaron Las familias Que tienen predios En Tarqui, Xucay Y Baños Según el Frente En promedio Se quiere pagar 4.50 dólares Por metro Ese valor Para las familias No refleja El costo real La subsecretaría De obras públicas De la Zonal 6 A través de su subsecretario David Jaramillo Dijo que por la adjudicación Responde el Ministerio De Transporte Y Obras Públicas Mediante la Secretaría De Concesiones Y la Comisión Técnica de Calificación De las Propuestas No obstante Confirmó Que Hidalgo E Hidalgo Recibió La adjudicación Acerca de las indemnizaciones Jaramillo Refirió Que dentro Del presupuesto De construcción Del corredor vial Está un rumbo Perdón Un rubro Que oscila Entre los 25 Y 27 millones De dólares Ese monto Fue definido En la fase De estudio Con base A la información Que entregó Avaluos y catástro Del municipio De Cuenca Si bien se ha adjudicado La construcción A Hidalgo E Hidalgo El contrato Todavía no se firmará Mientras el Ministerio De Finanzas No emita El dictamen De sostenibilidad Y riesgo fiscal La construcción Del corredor vial Cumbe Cuenca Sogues Vivian Tomaría Cinco años A través De un modelo De concesión Que durará Treinta años El presupuesto Referencial De la obra Es de 507.65 Millones De dólares De los cuales 241 Es para la construcción 265 Para el mantenimiento Esta inversión Deberá cubrir El contratista Quien podrá Construir Dos estaciones De peajes Dice la información Y tenemos también Otra información Ustedes recordarán La semana anterior Hubo una paralización Del transporte Intercantonal E interprovincial Exigiendo el alza De los pasajes Debido A los A la alza También que se da Cada mes De el combustible En este caso Específico El diésel A partir de hoy Lunes 3 de mayo Inició El cobro Ya De la nueva tarifa Les vamos a dar A conocer Algunos de los Destinos Y su nuevo valor Esta información Ustedes podrán Revisarla luego En achiras Ya a mayor detalle Por ejemplo Desde Girona Cuenca El costo Es De acuerdo A los datos Oficiales Es de 1 dólar 21 Y la tarifa Preferencial Es de 60 centavos El costo Anteriormente Asimismo Oficial Era de 1 dólar 5 centavos Sin embargo Desde las cooperativas Que dan servicio Girona Cuenca Siempre se cobró 5 centavos menos Es decir El dólar cerrado Es por ello Que el 1 dólar 5 centavos Más del 15% Da el valor De 1 dólar Con 21 centavos Es decir Esta La tarifa Anterior Se la dio En el año Del 2015 Es decir Unos 5 o 6 años Las cooperativas En Giron Cobraron 6 centavos Menos Por cada pasaje Vamos a seguir Con otros temas Con otros valores Con ser De Giron A San Fernando El costo Es de 75 centavos De Giron A Santa Isabel También 75 centavos De San Fernando A Cuenca El valor Es de 1 dólar 90 Y San Fernando A Santa Isabel 1 dólar Con 15 Vamos a ver Otro cuadro En el cual También conocemos Los valores De Santa Isabel A Cuenca Es de 2 dólares Con 42 centavos Y la tarifa Preferencial Es de 1 dólar 21% Es decir La mitad Santa Isabel Lentag 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 Hacia la escuela A la loma De Lentag 69 centavos Santa Isabel Pucarag 2 dólares Con 42 centavos Desde Cuenca A la parroquia La Asunción El costo Parroquia De Santa Isabel Es de 1 dólar Con 73 centavos Más tarde Estará colocada Toda esta información Para que ustedes Puedan conocer Cuál es La actualización De los Precios Del transporte Que están vigentes Desde el 1 de mayo Pero como no Había transporte Entonces hoy Se ha efectivizado La misma Desde hoy Lunes 3 de mayo Vamos a una pausa Ya regresamos Con más informaciones Néstor Arevalo Es técnico De la granja Y del vivero Del proyecto Loma Larga Gracias al trabajo Estable Pudo prosperar Construir su casa Y vivir con tranquilidad Néstor sabe Muchas cosas Pero sobre todo El valor De la tolerancia Y la paciencia Nada le quita La sonrisa Porque quien sabe Que está haciendo Lo correcto No pierde jamás El buen ánimo Néstor Y la velocidad De GONET Es tan rápida Como este comercial GONET El mejor internet GONET 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 El mejor internet GONET 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 El escocer ha tenido fiebre, tos y dolor de garganta. Siguió con sus actividades diarias sin buscar atención médica. Él tiene coronavirus y no tomó las medidas de precaución. Y infectó a su familia, a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a quienes van con él en el bus, en la tienda y a todas las personas a su alrededor. Y ellos, a su vez, propagarán el virus. Ella es María, presentó síntomas de coronavirus y buscó atención médica. Sigue los consejos recomendados y así protege su vida, la de sus seres queridos, evita la propagación y aumenta sus probabilidades de retomar su vida normal. Pedro no tiene síntomas de coronavirus y respeta las medidas de salud aconsejadas por el gobierno, como quedarse en casa, salir solamente para comprar comida o medicinas. Así, protege su vida y a su familia. Sé como María y Pedro, protege tu vida y la de los demás. No lo olvides, lávate las manos con frecuencia, mantén una distancia de dos metros con otras personas, pero sobre todo, quédate en casa. Sembramos futuro. En un acto formal, el pasado viernes 30 de abril, el Centro de Formación Artesanal Particular Santa Isabel recibió la resolución en la que se le autorizó el funcionamiento de sus instalaciones para poder iniciar con las carreras de belleza y cosmetología. El pasado viernes 30 de abril, el Centro de Formación Artesanal Particular Santa Isabel recibió la resolución en la que se le autorizó el funcionamiento del mismo. Dicho documento fue entregado por el administrador de la Junta Nacional de Defensa del Artesano, quien recalcó la importancia de la apertura de este nuevo centro de estudios en el Cantón. Dentro del accionar de la Junta estar y siempre estuvo honestamente reactivar todo lo que sea en bien de los artesanos del país. Como lo dije en la presentación de Nantes hace un momento, me es muy grato honrar a la tierra de un extraordinario colaborador que tuvo los artesanos del país, como el doctor Gerardo Ortiz. En esta Santa Isabel que le vio nacer a él, a un hombre probo, honesto y capaz, me es muy grato venir a entregar personalmente a este distinguido Centro de Formación Artesanal, que sin lugar a dudas, con la mística de la gente oriunda de Santa Isabel, sabrá ser un baluarte para preparar a nuevos artesanos del país, que servirá para que él y sus familias tengan un futuro mejor, pero también generarán empleo, mano de obra calificada y no, que es lo que todos los ciudadanos tenemos que poner al servicio de nuestro amado país Ecuador. En honor a la verdad, es uno de los mejores centros que he conocido en el país y está ubicado aquí en Santa Isabel. Conozco centros de mucha más calidad, entiendo que los montos que se pagan allá serán muy diferentes, pero está totalmente abastecido con toda la logística que las normas para su creación la exigen y sin lugar a dudas será un gran aporte en la preparación que los nuevos artesanos que se gradúen en este centro le van a dar a este cantón, al país y a la sociedad en general. Por su parte, la directora del Centro de Formación Artesanal expresó su felicidad tras haber recibido esta resolución emitida por el Ministerio del Trabajo y por la Junta Nacional de Defensa del Artesano. Realmente es un día muy especial, no solo para mí, que me siento muy emocionada, muy contenta, sino para nuestro querido cantón. Es la primera vez que estamos abriendo un centro de formación artesanal y qué orgullo, como lo dijo el señor doctor Flores, uno de los mejores de la provincia de la SOAI. Muy contentos, yo creo que esto va a dar mayor credibilidad para nuestros aspirantes y ya con la resolución firme, con la entrega que nos hace el presidente de la Junta Nacional de Defensa del Artesano y delegado del señor presidente del Ecuador, realmente muy satisfecha, muy contenta. Una vez más, hacerles el llamado a nuestros aspirantes, a nuestras amas de casa, a nuestras niñas, a nuestras niñas para que se matriculen, sean parte de nuestro centro de formación artesanal, tengan su título profesional. Durante esta entrega también estuvo presente la representante del Gremio de Artesanos de Santa Isabel, quien demostró su apoyo a este nuevo centro de formación. Simplemente felicitarle y desearle muchos éxitos a Joana en este camino. Como ya he dicho, vamos a ir de la mano entre la Asociación de Artesanos Interprofesionales en el Cantón Santa Isabel, como en el Centro de Capacitación. Atención a esta información. A partir de este 6 de mayo, rige una nueva normativa para los paquetes que ingresan al país libre de impuestos acorde a los lineamientos de 4 kilos y un valor menor a 400 dólares. Los ciudadanos residentes fuera del Ecuador y que deseen enviar sus encomiendas a familiares deberán registrarlos. Caso contrario, al recibir el paquete aquí en el Ecuador, el beneficiario tendrá que cancelar 42 dólares. Quedan pocos días para poder registrarse. Veamos. Los ecuatorianos residentes fuera del país tienen hasta el 6 de mayo para registrar los datos de familiares para continuar enviando libre de impuestos en comiendas que pesan hasta 4 kilogramos y de un valor máximo de hasta 400 dólares. Este beneficio es aplicado únicamente para personas naturales. Transmite que hay unos cambios en el reglamento de lo que es la SENAE en lo que es importación de los paquetes libres de impuestos. Anteriormente, nosotros estábamos las empresas cumpliendo con un registro, haciendo cumplir a los clientes con un registro consular ecuatoriano, todos los migrantes, para que sus envíos entren al Ecuador libre de impuestos en una categoría B. Esto es lo que provocó, pues, que obviamente la mayoría de nuestros compatriotas que viven en el extranjero hay una avalancha de envíos, porque la mayoría, pues, envían a sus familiares, a sus primos, inclusive a sus conocidos un regalo, pues, que en realidad, pues, lo podría prohibir. Pero el gobierno, al ver que esta avalancha de envíos, pues, subió la producción de importación en la categoría B, pusieron, hagamos de cuenta que es una restricción. Este derecho será reconocido en los envíos que realicen migrantes ecuatorianos residentes en el extranjero que se hayan registrado para el efecto en los consulados o representaciones diplomáticas ecuatorianas. Después de un mes de haber sido publicada la nueva ley, todos los ecuatorianos que vivan en el extranjero y que estén registrados bajo el consulado ecuatoriano para hacer envíos libre de impuestos, tienen la obligación de también registrar a todos sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad. De no cumplirse con este requisito, desde el 6 de mayo, se cancelará 42 dólares en el Ecuador por cada paquete. De todos los paquetes que ingresen a partir del 6 de mayo y que no tengan un registro actualizado, en este caso, como lo pide el gobierno, van a pagar 42 dólares de impuestos. Las personas residentes en el exterior deben ingresar a este enlace de la Cancillería del Ecuador. Si no tiene cuenta, se la crea. Caso contrario, accede con el número de cédula y contraseña. Luego registra a los familiares eligiendo las opciones y con el número de cédula. Ya lo saben, para evitar sorpresas, luego del 6 de mayo, digan a sus parientes familiares que les envían algún paquete de encomienda desde los Estados Unidos, que ingresen y se registren, les registren a ustedes y así evitar el pago de los 42 dólares en caso de que no lo hayan hecho. Esto aplica solamente para aquella clasificación de 4 kilos y el pago y el valor de los 4 kilos que sea inferior a los 400 dólares. Vamos a otro ámbito de informaciones. Durante el acompañamiento de los docentes en el proceso de vacunación contra el COVID-19 en Santa Isabel, Bolívar Izquierdo, presidente de la UNED provincial de la SUAE, habló e hizo un análisis de la aprobación del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural hecha en el mes de marzo de 2021. A su decir, en estas reformas se ven cristalizadas varias ideas propuestas hace 11 años atrás por la Unión Nacional de Educadores. El tema de las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural es un proceso que hemos venido peleando la UNED ya 11 años. Es decir, la idea de mejorar la Ley Orgánica de Educación Intercultural nació hace 11 años atrás. Es decir, por ejemplo, el tema de reorganizar los DECES y la ayuda psicológica y socioemocional para los estudiantes y profesores. Eso nació hace 11 años y hoy se ve cristalizado. El tema del Internet, no por la clase virtual, sino el Internet necesario como un elemento tecnológico para el estudiante y para la investigación. Eso también se viene planteando hace 11 años y hoy se cristaliza. El tema de la no violencia en las instituciones educativas mediante, ¿no es cierto?, la organización de los estudiantes y los DECES en la reorganización. Bueno, importantísimo, el hecho de que ya no seamos reproductores de un texto que responde a los intereses de un sector político específico en el país, como es la revolución ciudadana o revolución entre comillas, pero bueno, responde a esos intereses. Nosotros creemos que el currículo educativo debe responder a los intereses del sector y debe responder también a los intereses críticos y reflexivos de los estudiantes. Es decir, ¿qué queremos a futuro? Queremos estudiantes reflexivos, críticos y que sean los futuros líderes de la patria. No traídos de Harvard, no importados desde Europa, sino nacidos, creados y estudiados en nuestra patria, conocedores de nuestra realidad. Eso es lo que queremos y para ello la nueva reforma a la ley plantea específicamente, es decir, el currículo, pero que responda a esos intereses, no al interés particular de este sector en específico. Lo otro que queríamos aclarar es que aquí no existe ningún alza salarial, como dice el señor Mauricio Pozo, ministro de Finanzas, que es absolutamente descalificado, lo conocemos hace rato. ¿Por qué se dice eso entonces? Es que no lo conocen, es que no conocen la ley y se lanzan a decir cosas sin conocerla, y eso es gravísimo en una autoridad como la del señor Pozo. Aquí lo que hay es una equiparación, es decir, los maestros estamos equiparándonos a un servidor público, al servidor público número cuatro. ¿Por qué? Porque hacemos el mismo trabajo, tenemos el mismo título, que es cuarto nivel o tercer nivel, es decir, estamos haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué el sector del magisterio debe ganar menos que el sector público si tenemos las mismas tareas y los mismos títulos? Eso es una equiparación, que se hace justicia, ¿no es cierto? Porque también somos ecuatorianos y somos ciudadanos ecuatorianos, por lo tanto debemos dar el mismo trabajo, el mismo salario, eso es todo lo que hay aquí. Si ustedes recordarán hace 30 años atrás, cuando iban a subirles dos dólares al magisterio, ¿qué se decía? No hay dinero para educación. Hoy se repite, fíjese usted, se repite lo mismo, es decir, hay una pequeña equiparación al sector público y ya salen con que no hay dinero para educación. Pregunto yo, ¿en qué año, en qué siglo va a haber dinero para educación? Acuérdense además que la Constitución de la República del Ecuador plantea que debe destinarse el 6% del PIB para educación que no sea destinado hasta el día de hoy. Es decir, han hecho la Constitución, han aplaudido la Constitución y ellos mismos la han violado. De tal forma que si destinan el 6%, ahí están los recursos, no solamente para esta pequeña equiparación que tiene el magisterio, sino también para dotarle a la educación, efectivamente de DS, para dotarle de internet, para dotarle de infraestructura, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso es lo que el gobierno no quiere hacer porque no le conviene tener un pueblo educado. Les damos lectura a un comunicado o una invitación que hace la EMA IGP a todos los niños de 6 a 11 años de edad de los cantones Santa Isabel, San Fernando, Girón, Navón, a participar en el concurso para la elaboración de EMA con el uso de materiales reciclables. Inscripciones del 27 de abril al 5 de mayo en las oficinas de las coordinaciones cantonales de la EMA IGP o al 2276-192. Premios. Se reconocerán los tres primeros lugares de cada cantón y a partir del cuarto lugar se entregarán certificados de participación. En primer lugar, una tablet, un certificado. En segundo lugar, un incentivo económico y un certificado. Y en tercer lugar, un incentivo económico más certificado. Las bases del concurso se entregarán al momento de la inscripción. Mayor información al 2276-192 o en las oficinas de las coordinaciones cantonales en la EMA IGP. Hoy, 3 de mayo de 2021, se cumple el primer aniversario o se cumplió el primer aniversario del fallecimiento del más grande artista nacido en suelo gironense, Claudio Víctor Vallejo Vallejo. El Sentimental de América. Su deceso se debió a una complicación de una neumonía diagnosticada dos años antes. Un amplio legado musical de su autoría dejó el artista y también interpretó canciones de muchos otros cantantes, músicos y compositores que no podían faltar en su repertorio. En su memoria recordamos una presentación que hizo en su pueblo natal aquí en Girón el 25 de marzo de 2014 interpretando el tema 17 años de segundo rocero. 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 Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes, un abuelo grande. Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes, un abuelo grande. Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes, un abuelo grande. Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes. Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes. Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes. Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes. Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes. Y para todos mis paisanos, aquí hay una gran manzana, familiares de ustedes. Y para todos mis paisanos. ¡Hasta la próxima! Gracias.